Hola, ¿qué tal? ¿Me veis bien? Sí. Os quería contar una cosa fascinante sobre la ópera Adriana Lecubre. Cualquier persona que escuche esta ópera por primera vez, inmediatamente se convierte en fan de ella. Al principio no sabía muy bien por qué pasaba, pero me parece que tengo algunas respuestas. Ya veréis, seguidme. La respuesta, la primera, está justo detrás mío. Lo que veis aquí son las bambalinas de este set de televisión. Es exactamente lo mismo que pasa con Adriana Lecubre. El teatro dentro del teatro. Lo que vemos es la vida de una actriz. Pero hay más cosas. Adriana Lecubre es una ópera perfecta para entender cómo funciona todo este tema de los leitmotifs. Por ejemplo, el leitmotif de Adriana es este. Y este leitmotif se convierte en una melodía increíble en el área Io son lumi leanchella del primer acto. De hecho, todas las sopranos han querido siempre cantar el rol de Adriana. La gran Renata Tebaldi, Magda Olivero, Montserrat Caballé o Renata Escoto. ¿Pero a quién tendremos cantando este rol en el liceo? A la extraordinaria voz de Bárbara Frito. Seguidme, 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 seguidme. Vamos hasta el año 1902, el año en que se estrenó la ópera. Y lo que estamos escuchando es la voz de Enrico Caruso, el primer Mauricio de la historia. Y le acompaña al piano el mismísimo Francesco Chilea, el compositor. Este es un documento absolutamente increíble. Para cantar el rol de Mauricio se necesita un auténtico tenor espinto que sea capaz de cantar este fragmento non più mobile del cuarto acto, pero también la famosísima área L'Ánima Ostanga. Evidentemente, Mauricio está enamorado de Adriana, pero claro, esto es una ópera y será un amor muy complicado. Hay dos cosas que recordar. La primera es que esta ópera es básicamente la confrontación entre dos mujeres que se dejan llevar por sus celos. La otra es que esto es puro verismo, es 100% real. Hubo un auténtico Adriana Lecubrer y hubo un auténtico Mauricio que fue el abuelo de la amante de Chopin, George Sand. Para terminar, la última frase que Adriana canta antes de morir. ¡Eco la lucha! Con esta frase Adriana muere envenenada exactamente igual que la auténtica Adriana. Por eso os digo que estos personajes son tan creíbles. De hecho, yo creo que todos nosotros nos merecemos una ópera. En resumen, teatro dentro del teatro, melodías extraordinarias, rivalidad entre dos mujeres y una historia que no solo parece real, sino que es real. Por eso os digo que cuando escuchéis a Adriana por primera vez, estoy seguro que inmediatamente os enamoraréis de esta ópera. Así que, nos vemos en Liceo. Liceo.